¿Petro desmintió reparo de Uribe sobre reforma a la salud? ¿Se acabó la tregua? El expresidente criticó uno de los artículos más polémicos del proyecto del Gobierno Nacional. El 28 de noviembre, el segundo debate de la reforma a la salud se destrabó en la plenaria de la Cámara de Representantes, y en una extensa jornada se aprobaron dos bloques de artículos, entre estos el artículo 70 que despertó polémica, ya que define que la ARES le pagará a las EPS mínimo el 85% de las cuentas por servicios prestados en 30 días y que el partante se girará luego de ser auditado el giro anterior. Este artículo provocó que el expresidente Álvaro Uribe el 29 de noviembre criticara el proyecto de reforma, advirtiendo que con desde el Gobierno Nacional destruyen la salud, pagará el Estado sin auditoría de previa de aseguradores, la política contra la salud. La respuesta del presidente Gustavo Petro llegó horas después desmintiendo a Uribe. ¿Se acabó la tregua? Esto fue lo que escribió el presidente Petro en X. Esto no es cierto. Habrá auditoría al 100% de las facturas de las EPS y lo harán las EPS. Pero, adicionalmente, si toda la facturación se sube a blockchain y el tarifario de precios es público, cualquier ciudadano podrá auditar las cuentas de los pagos de ARES. Las críticas de Uribe. La ideología destruye la salud del aseguramiento al estatismo. En un video publicado en X, el expresidente expuso sus nuevos reparos sobre la reforma a la salud. El expresidente cuestionó que se hayan aprobado el artículo 70 y dio su interpretación del mismo. Han aprobado que el 85% de los recursos será girado directamente por el gobierno a ARES a las entidades prestadoras, sin auditoría previa a las aseguradoras. El gobierno se reserva derechos de una auditoría aleatoria sobre el 15% restante. Después se explicó cómo funciona el sistema hoy. El gobierno le gira a las EPS que auditan las cuentas de las EPS y ahí se hacen los giros. Si bien el expresidente reconoció que hay demoras en este modelo, anotó que estas se presentan, muchas veces porque el gobierno no paga tiempo. Hoy la sección es que aquellas aseguradoras EPS sometidas a la medida especial de la superintendencia o del régimen subsidiado, el gobierno gira el 80% directamente a los prestadores. Pero, y es muy importante, siempre revisión previa de la aseguradora. Por favor, van a destruir el sistema de salud. Ya lo paralizaron con el pánico y avanzan a la destrucción. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, Félix León Martínez, en su intervención en la plenaria del 28 de noviembre en representación del Ministerio de Salud, además de desmentir que la ADRES se vaya a convertir en una nueva versión del antiguo seguro social, explicó cómo funcionará el pago directo. Es muy importante señalar que la ADRES no va a ser ningún seguro social. No sé de dónde salen semejantes apreciaciones. El ADRES va a ser el pagador único del sistema, como hizo Corea del Sur, con un sistema único y un pagador único para todos los prestadores privados. Pero no va a auditar las cuentas ni los servicios. Sólo es el banco. Sólo es el pagador. Las gestoras van a llevar a los pacientes por los hospitales y clínicas privadas. Van a recibir las cuentas, que van a llegar al ADRES y a la gestora. La gestora va a auditar. La ADRES no va a auditar las cuentas. Sobre la auditoría, Martínez dijo que sí habrá auditoría de todas las cuentas por parte de las gestoras. Y el ADRES solo va a hacer una auditoría de segundo piso y de segundo piso. Quiere decir que es aleatoria. Y cuando se encuentren problemas en algunas zonas o servicios, va a ir a revisar. Se puede pagar el 80%, el 85% sin recibir el concepto de auditoría de la gestora. Se puede pagar sobre un servicio ya prestado, antes de la auditoría. Es posible porque las prestadoras presentan cuentas permanentes. Y si en una cuenta le pagamos el 80% o el 85%, cuando llega al informe la auditoría le descuenta el 25%. O sea que no había que haberle pagado el 85% sino el 75%. Ese 10% se le descuenta en la siguiente cuenta. Porque las cuentas de prestación son continuas. Solamente en caso de liquidación de una IPS podría surgir el problema de pérdida de recursos, pero eso no sucede en los prestadores con mucha frecuencia, explicó el director de la ADRES.